Ocuparé mi cuerpo, ocuparé la calle, ocuparé el mes Lucho por la educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Y aborto legal para que ninguna muera Por que el conocimiento sea realmente una herramienta de integración y inclusión Por la igualdad y la justicia Por la visibilidad lésbica, el parto respetado y la libertad de sal Contra el patriarcado y especialmente luchamos para dejar de luchar Por acercarnos a nuestro deseo Para que finalmente podamos ser todas y todes quien queremos ser. Porque el feminismo sea una realidad.